No podía contar nada en Twitter y estaba nerviosita. Yo no sabía nada. Ya lo sé si lo hemos estado escondiendo ahí. Esto se curra mucho el programa. Qué sufrimiento María Toledo que lleva toda la tarde preguntando a mi Manu. Pero su sufrimiento era cuando lo podía poner en Twitter que venía a ver a... ¿Estás enganchado eso tú? Yo no, tía, yo paso. Pero un vicio increíble. Yo paso, paso, paso. Lo paso muy mal. Aprovecha María, tu Twitter es... María Toledo MT. Arroba María Toledo MT. Vale. María Toledo... Y tuyo, arroba DD oficial. Sí, pero yo no he entendido nada. Yo lo tengo ahí abandonado. Oye, el mío es arroba guión bajo Manu Sánchez guión bajo. ¿Vale? Es un guiño que hacemos que nadie lo pille en Manu Sánchez entre guiones bajos. Que es una cosa que hacemos ahí. Pero bueno, ya para que lo coja para él. Bueno, si lo explico ya no vale, es que lo tenían que haber pillado. David, María, de David nos están hablando hoy, ha entrado un pilar, el Sevilla también nos ha hablado de David, David ya nos ha hablado un rato también de David, los Kelly en 71 nos ha hablado de David. Muy pesado, David ya. Pesado nunca te pone, pero háblanos un ratito tú de María Toledo. Yo soy tú, David, María. Dime que me quieres, dime que me quieres, David. Pues yo creo que María ha hecho el disco que ella tenía en mente desde hace muchos años y sobre todo se está labrando una carrera con una credibilidad impresionante en el directo, que es su fuerte, ¿no? Ver a un artista con un piano de cola, tocando con mucha calidad el piano y con mucha sabiduría armónica y cantando como canta, pues yo creo que es una de las artistas que va a perdurar y que va a ser muy grande en nuestro país. Pues dicho y hecho, como María Toledo donde gana es en el directo, ahí casualmente ha aparecido un teclado. Tenemos a María Toledo, tenemos a David y María, ¿os atreveis los dos a hacerme ese dueto para la semana más larga? Sí, hombre, claro, me acuerdo. Pues señores, con todos ustedes, María Toledo, David y María, Niñas Rojas, claro, hombre. ¡Aplausos! Bueno, está la letra como... ¡Eco la pole! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Que alimenta mi sentido Tu boca mi deseo Y tu sonrisa mi ritmo Las curvas de tu cuerpo Me están volviendo loca Y yo no encuentro mi sentido No sé dónde se quedó Por culpa de tus ojos Dime que me quieres Que nunca me enviará Dime que me quieres Dime que eres mío Mío Para siempre Dime que me quieres Dime que me quieres Que nunca me olvidarás Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que eres mío Mío Para siempre Soy tuyo Si tú quieres Dime que eres mío Aquella noche De luna llena Aquella noche cuando te vi Mientras mi corazón se alteraba Mis ojos no se apartaban de ti Y desde entonces vivo en un sueño Y desde entonces vivo por ti Dime, dime que me quieres Dime que me quieres Que nunca te olvidarás Que nunca te olvidaré Dime que me quieres Dime que eres mío Mío Para siempre Dime que me quieres Que nunca te olvidarás Dime que me quieres Dime que eres mío Dime que eres mío Y yo sabía, yo sabía que venía Yo sabía que venía Él no tenía ni idea que yo venía aquí Ni idea Se merece, mira Gracias te doy por aparecer en mi día Por confiar en mí Gracias David y María Gracias te doy por aparecer en mi día Por confiar en mí Gracias David y María Gracias 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 ¿Cómo no vamos a confiar en ti? Gracias Artisa Gracias Te doy Te doy Te doy Te doy Te doy Señores Que bonita, no sé Si no lo habéis regalado Bueno, todavía queda un ratito Todavía queda un rato con David y María Todavía queda programa Todavía falta que aparezca Valeritazo Todavía te tengo un regalito Que espero que te guste un montón Porque te lo hemos preparado con un montón de cariño Para todo hemos preparado el regalo de María Toledo Y ahora Darme Tres minutitos para una cosita Para que montemos la pizarra Que nos cuesta un poquito de trabajo Meter tanto cacharro por aquí en medio Con la guerra de la independencia Le vamos a dar a los franceses con un poquito de cariño Y para que María Toledo me vaya pintando Estas uñas rojas Que es el nombre de su último disco Señores, tres minutitos, nada, eh Pues tiene que preparar la pizarra